Un saludo con muchísimo gusto. El día de hoy arranco con las damas. Marce, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Muy buen día, Paco, Mario. Y yo, pues ya creo que fácil me podría ausentar unos días. No hay novedad. No hay cambios. Seguimos con las mañanas y noches frescas, termómetros cálidos. Ya se anda asomando por ahí un frente frío el próximo jueves. Pero recordemos que siempre, perdón, cuando falta mucho para que se cumpla un pronóstico, pues puede cambiar. Pero hasta ahorita todo indica que el próximo jueves y viernes pudiéramos tener cambios. De aquí a allá, igual la mínima alrededor de los 21.22, la máxima alrededor de los 26.27, con tiempo seco y estable. Pues hay que aprovecharlos, Marce, porque donde se dejen venir de nuevo en file, así es que hay que aprovechar estos días. Sí, tanto que pedimos frío, ya no queremos tanto. Hay que estar a gusto con lo que hay. Exacto. Gracias, Marce. Estaremos al pendiente en unos minutos. Ya conocerá todo en materia del pronóstico del tiempo. Y como siempre, como todas las mañanas, listo con un avance en materia de espectáculos. Mario Leal, Mayit. Muy buen día, buen provecho a quien ya está desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo, que ya andamos aquí cotorreando todos con respecto a que ya casi son vacaciones, que si los regalos, todo, pero lo que nomás no parece, pues es Navidad, porque todavía no nos cae el 20 por estas temperaturas que estamos manejando. La actitud la pone un hombre. No importa, no importa. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de todo el país. Iniciando en el norte-noroeste. Primero en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, de los 15 a 26, máxima de 22, para San Luis Potosí, de 25 para Durango, igual que en Hermosillo, de los 6 a 18 en Ciudad Juárez, de los 7 a 16, allá en Tijuana, y en La Paz, de los 18 a 25. Área central del suelo nacional, igual ni una nube, mínima de 6 para la Ciudad de México, máxima de 22, máxima de 23 para Puebla, de 5 a los 20 para Zacatecas, Querétaro, 6 a 24, máxima de 27 para Guadalajara, de los 10 a 25 para Cuernavaca. Suroeste y península de Yucatán, Morelia, 9 a 23, Jalapa, 11 a 21, máxima de 24 para Oaxaca, de 29 para Villahermosa, de 29 igualmente para la Blanca Mérida, amanecen solo 19, Tuxa Gutiérrez Chiapas, de los 15 a los 28 grados centígrados, y Cancún, de los 23 a los 28 grados centígrados. Ahora sí, qué onda que hay. Saludos para Lili, que está ahí arriba, y yo creo que es del clan de toda esa gente, que espantó a los frentes fríos, porque no le gusta el frío, no le gusta el frío, y todos se lo debemos a esta muchachona que tenemos aquí, esta circulación de alta presión, que genera tiempo seco, estable, sol radiante, lo que hemos tenido toda esta semana, y pinta así todavía el fin de semana, le adelantaba hace ratito que platicaba con mis compañeros, que vamos a tener cambios, pudiera estar llegando un nuevo frente frío, el próximo jueves, con descenso para el viernes. ¿Qué tal le caerían unos 15 graditos? Bueno, tú no, Lili, ya sé que tú no, pero todos los demás, aquí todos, sí, ya, 15 grados, que se sienta la época decembrina, sí, nos caería muy bien, tenemos dos líneas de vaguada, una ligerita y debilucha, allá hacia el sur de Veracruz, Campeche, ligeramente hacia Oaxaca, toda esa zona, incrementando la humedad, y la probabilidad de lluvia solo en la madrugada, muy ligeras, nada de consideración, al igual que la que tenemos de este lado, desde la mesa norte de nuestro país, hacia el centro, generando lluvia solo en la madrugada, y tan, tan, todo el país, va a tener, bueno, gran parte del país, va a tener un cielo mayormente espejado, soleado, condiciones, que yo le pudiera decir agradables, porque calma, o sea, tampoco estamos en canícula, tampoco es calorón, 26, 27 grados, está a gusto, al momento amanecimos a 22, ya vamos a los 23, probabilidad de lluvias por los suelos, en un 5%, la máxima será de 27, y también, el anochecer va a estar agradable, de 22, 23 grados centígrados, visibilidad, 16 kilómetros, humedad, 89%, nubosidad, 34%, viento de componente, este sureste, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, y la velocidad atmosférica, un poquito elevada, en los mil 20 milibares, le gustó mi palazzo, del día de hoy, yo lo amé, andamos buscando lucir espectaculares, en estas fiestas posadas, o para ese intercambio, lúcete gracias a las novedades, visítalos en Altama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, y las novedades Norte, en carretera Tampicomante, justo enfrente de la Cruz Roja, las novedades, sabe, lo, me andaba torando, sabe, lo que quiero, no se vaya ni se va a armar, mucho menos le cambie, que no hay más, aquí en Enemás. En estas fiestas navideñas, compartan con su familia y amigos, los deliciosos sabores de jarritos, así es que ya lo sabe, para estas fiestas navideñas, nada mejor que jarritos, porque jarritos, es el sabor de todos, cómpralos en tu tienda favorita. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo, el día de hoy, para todo nuestro estado, primero en la franja fronteriza, de los 21 a 27 en Nuevo Laredo, 20 a 29 en Reynosa, y 21 a 27 en Matamoros, en Ciudad Victoria, de los 16 a 30, ni una nube, zona sur, igual el cielo parcialmente nublado, ha totalmente despejado y soleado, con una mínima de los 20 a 22, y una máxima de los 27 a 29 grados centígrados, próximos tres días, tiene planes este fin de semana, veamos, mañana viernes, señor solazo, mínima de 20, máxima de 27, sábado parcialmente nublado, ha despejado y soleado, igualito, 20 a 27, y para el domingo, también, igualito, 20 a 27, con baja probabilidad de precipitaciones, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vayan y se duermen, mucho más le cambia, que no hay más, aquí en NMAS.